de las jornadas de sol, de las temperaturas que indudablemente se tornaron agradables luego de algunas horas del mediodía. Por ejemplo, este panorama que estamos observando allí tiene que ver con un clásico lugar de recreación de marplatenses, de turistas, pero particularmente del disfrute de los más chiquitos en este sentido. Es la querida Plaza Mitre de la ciudad de Mar del Plata, donde, bueno, mucha gente, ya sea marplatenses, también turistas en este caso, se reúnen en familia para aprovechar con los distintos atractivos estos días de vacaciones. Canal 2 Noticias con nuestra compañera Ángela Damboreana en horas de la tarde del día de ayer estuvo en un lugar, dialogó con la gente y este es el informe. ¿Cómo van esas vacaciones? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Siendo por la plaza y andando en bici? Sí, cuidándolos más que nada. Tuvo una experiencia, ¿no? La bici de a tren. Sí, sí, la verdad que sí, pasándola muy bien. ¿Recordando un poco la infancia también en esa bici? También, también. Eso estábamos mirando que tienen que remodelar un poquito. Andado alguno en estas bicicletas de chicos. ¿En vacaciones cuáles son los planes? No, vacaciones, tranquilos, con la familia, tranquilos, paseando, sí. Disfrutando el aire libre que es importante. Hoy hay que aprovecharlo, gracias a Dios hay que aprovecharlo. Está para hacer actividades. Exactamente, exactamente. ¿Cómo la están pasando estas vacaciones? Ah, muy lindo, aprovechando, bueno, para andar en bici con mi hija, pasear, ir a actividades también, que hay algunas actividades gratuitas también, que organiza cultura, así que bueno, disfrutando. ¿Estás pasando bien? Sí, muy bien. ¿Andar en bici? Sí. Está hermoso, ¿no? ¿Se presta para hacer actividades al aire libre, para disfrutar? Tal cual, tal cual. Bueno, es algo que disfrutamos mucho y quienes vivimos acá en Mar del Plata y en esta época solemos disfrutarlo. Es necesario poder despejar un poco. Totalmente, así es. ¿Tienen globos todas las bicicletas? ¿Estás totalmente preparada para disfrutar de estas vacaciones? Sí, porque fuimos a un lugar, digo, ¿cómo es? A la biblioteca, que había un lugar donde hacían marionetas, entonces, un taller de marionetas, y yo hice unas marionetas. ¿Estuvo bueno las marionetas? Estuvo re bueno, sí. ¿Aprendiste? ¿Vas a hacer alguna en casa ahora cuando llegue? No. ¿Medio complicado? No, no es complicado, pero igual, ya estoy cansada. ¿Recomendás esto para los demás chicos que están de vacaciones, que vayan a ese taller? Sí. ¿Linda la experiencia? Muy linda. ¿Has pintado la mejilla o no? Ah, me había pintado toda la cara, pero ya se me fue. Me pinté en casa de mamá y niña. ¿Vacaciones todo vale? Sí. A mí le encanta pintarse ella también, y hacer actividades plásticas. Estirotando de la propia ciudad. De la nieta, sí. De la nieta, sí. Plaza Mitre hoy fue el lugar. Full, pero ahora bajó el sol y hace frío. Sí, sí, está poniendo fresquito ahora. ¿De otra manera las vacaciones y con los nietos? Sí, jubilados, así que aprovechamos que ella nos va al jardín y la sacamos a pasear. ¿Calecita hoy? Sí, hoy calecita, sí, muchas vueltas. Debe estar mareada ya de tantas vueltas. ¿Los planes para las vacaciones? Sí, vemos, hacían una actividad al aire libre o de estas que son gratis. Están buenas. ¿Acompaña el tiempo? Acompaña el tiempo, sí, está lindo. Estos días están lindos, sí. Vamos a otros dos temas en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. La cuestión tiene que ver concretamente con el incremento de la canasta básica de alimentos y también el incremento de los precios en general de los alimentos. En el último mes, una familia, para no caer en la línea de la indigencia, debió ingresar en sus haberes diarios y mensuales en esta oportunidad, más de 320.000 pesos, que es la línea precisamente para no caer en la línea de la indigencia. El testimonio corresponde a Rodrigo Blanco, de ISEPSI local, que realizó precisamente la tarea. Nuevamente un incremento importante, un 4,01% de incremento en la canasta básica alimentaria para el mes de junio, que nos marca en Comercio de Cercanía Barrial de Mar del Plata y Batán, un incremento bastante superior al informado por el INDEC, por la canasta básica alimentaria en el año nacional, que fue el 1,6%. Y preocupante también porque tanto en carnicería como en perturbaría hay aumentos importantes por encima de este promedio del 4%, y sobre todo porque siguen siendo aumentos que, por un lado, superan los del mes de mayo, vuelven a acelerarse en términos de la inflación en alimentos, pero aparte están por encima del incremento de los ingresos familiares, con lo cual la preocupación siempre tiene que ver con ver este incremento en precios de alimentos en comparación con los ingresos de las familias, y por ende, cuando se le gana la carrera al ingreso familiar, lo que empezamos a ver es un crecimiento persistente de tanto la pobreza como la indigencia. ¿Con cuánto dinero debe contar una familia para cubrir esta canasta? Bueno, fueron algo más de 322.000 pesos para el mes de junio, si comparamos con lo que ha sido noviembre pasado, por ejemplo, que eran 167.300 pesos la canasta básica alimentaria, el incremento en 7 meses, tomando esta gestión, mi ley ya avanzada, es el 92,6%, un incremento muy importante que hace una duplicación en 7 meses de la canasta básica alimentaria. ¿Qué productos se pueden hacer mención acerca de lo que es verdulería y carnicería, que fueron los rubros que más aumentaron? Sí, en carnicería hay un aumento generalizado de los cortes de carne vacuna, va a haber, no hay un aumento importantísimo, pero sí nos llevan a un promedio del 7% en el orden mensual para junio, hay aumento también del precio del pescado, que se incluye dentro del rubro de carnicería, y en lo que es productos de almacén, aumentos importantes sobre todo en lo que son lácteos, tanto leche como quesos han tenido un aumento cerca del 10%. ¿No están una baja de venta en los comercios barriales también? Hay una baja importante del consumo, claramente cuando hablamos de que el ingreso familiar corre por detrás del aumento de alimentos, lo que hay es una retracción del consumo porque baja la capacidad adquisitiva del salario, de la jubilación, entonces es un factor también extra de preocupación para el comerciante que vende cada vez menos, intenta ajustar hacia abajo los márgenes de rentabilidad para rotar los productos que tienen en stock, y sobre todo la preocupación que se le suma a lo que es hoy, tener que pagar una tarifa de luz mucho más cara, una tarifa de gas que también viene con importantes aumentos, y alquileres que también van ingresando para que el comerciante no es propietario de su comercio. ¿Qué es lo que esperan para lo que será el índice de julio? Bueno, es difícil de ver una variable, en mayo habíamos tenido una desaceleración bastante importante en precios de alimentos, en junio vuelve a haber un incremento, lo que es el incremento de precios de combustibles y de tarifas sobre todo de servicios públicos, impacta también sobre la mercadería que se incluye dentro de la canasta básica de alimentos, con lo cual es probable que tengamos un indicador similar al del mes de junio, pero como siempre la gran preocupación sigue siendo qué pasa con el ingreso familiar, qué pasa con la recomposición o no de esa capacidad adquisitiva que se ha visto tan deteriorada hasta hoy, que es lo que nos marca este crecimiento sobre todo de la indigencia, que haya familias que no llegan a comprar esta canasta básica de alimentos. Cambiamos de información volviendo a la ciudad de Mar del Plata para abocarnos por algunos minutos concretamente a la tragedia que ocurrió en el mar, concretamente al hundimiento de la embarcación Proa al Sol. En las últimas horas se tuvo conocimiento de declaraciones del tripulante que se salvó del naufragio. Sentí que me moría y volví a nacer. Fue el impactante testimonio de Nicolás Vanza, que es el único de los tres hombres que se salvó tras el naufragio de la lancha aludida. Declaró tres horas en el día de ayer ante la Fiscalía Federal y luego dialogó por algunos minutos con la capital. Pensaba que me moría a cada rato, vi cómo se hundía una persona al lado mío, afirmó, y sigue la búsqueda, por supuesto, de los desaparecidos. Pero tenemos el testimonio, en este caso, de Carlos Contartese, quien es referente del Club de Motonáutica, que nos habla concretamente de lo que pudo haber ocurrido, según su óptica, como así también, de la intensa búsqueda, que en este caso, bueno, se dio oportunamente, y de las condiciones de seguridad que tenía la embarcación. Esto nos decía. Lamentablemente tenemos que comunicar lo acaecido el sábado a la noche. Yo ese mismo día salía a navegar con la lancha y estaba hermosísimo. Pero una cosa es la costa y otra cosa es mar adentro. O sea, ¿qué pasó? No se sabe. Lo único que puede saber qué pasó es el tripulante que quedó con vida, ¿no es cierto? Pero una persona muy avesada, un chico que sabía mucho, tiene permiso para ir a cualquier lugar, digamos. O sea, hay varias categorías en náutica como hay en los vehículos, ¿no es cierto? O sea, conductor náutico, timonel, o patrón yate motor, o piloto, que hay muy pocos, pero patrón yate motor, como soy yo, que podemos ir a cualquier parte por la costa de acá o despachar hasta Buenos Aires, si uno quiere, o a cualquier parte. Lamentablemente, a veces las condiciones del mar lo permiten, a veces no. Pues ahí estaba divino. Ahora, ¿dónde estaban ellos? Estaba divino, no sabemos que estaba divino. Posiblemente alguna cosa pasó que no se puede saber, y bueno, pasó que se hundió la lancha. La lancha es una lancha muy buena, fabricada en Mar del Plata, acá por el astillero, bueno, de acá de Mar del Plata. ¿No verían el motor, algo? No, 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 el motor era nuevo, cambiaba hace poco, tenía un 150, le puse un 200 caballos, una lancha a 6 metros 90, preparada para ir a pasear, a pescar, a lo que sea, para varias personas. No, no, acá ha pasado algo que no sabemos, y lamentablemente, si no aparece la embarcación, no se puede hacer un peritaje, es imposible saber qué pasó. Yo estoy en contacto permanente con la familia, tanto con la señora que está acá en Mar del Plata, la mamá, y el marido que está en Colombia, porque está trabajando allá. Bueno, y estamos hablando permanentemente, pero no sabemos qué es lo que pasó, ¿viste? Una lancha. Muy avesado, muchachos, sabía mucho, ¿eh? Ha trabajado incluso de guía de pesca en algunas otras embarcaciones, ¿viste? Una lancha que debía regresar por la tarde, que iba a quedarse, iba a permanecer en Mar Abierto. No, 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 las lanchas salen a la madrugada y vuelven a la tarde, siempre. No están uno o dos días, no son barcos pesqueros que van a pescar afuera, a tres, cuatro días, no, no. Son lanchas que salen de recreo, digamos, de deportivo, una embarcación deportiva, aclaremos eso, porque acá se barajan diferentes versiones, que era la otra artesanal, no, no, no era artesanal, acá no hay en el club lanchas artesanales, son lanchas deportivas, y también hay embarcaciones de pesca, pero que llevan gente a pescar, son guías de pesca, ¿correcto? O sea, son guías que llevan gente a pescar, que es una actividad permitida por prefectura, y estamos todos lamentados. Hay que imaginarte esto, acá somos cuatro clubes, y el destacamento de prefectura está en nuestro club. Es como tener a la policía en el patio de tu casa, que te cuide y te protege, ¿correcto? Y es invalorable las prestaciones que tiene prefectura Mar del Plata, o prefectura en todo el país, ¿correcto? Acá está el hurricán, acá está el otro bote que está ahí, las motos de agua en verano para hacer el salvataje, acá está el puesto de rescate y salvamento en nuestro club, o sea que salen de acá todas las embarcaciones de prefectura, estamos controlados permanentemente, están con todo el día, tenemos todo perfectamente bien. ¿Alguno puede fallar en algo? Sí. Falla humana puede ser, se cae un avión, se cae un avión, ¿por qué? Y porque se cayó, porque por ahí el 99% es falla del piloto, o falla humana, ¿no es cierto? Acá puede pasar. No sé, pues había muchísimo este chico, muchísimo. ¿No contaban con lo que es un salvavidas? No, no, salvavidas tenemos todos en las lanchas, y la reglamentación dice que no hay que tenerlo puesto en personas adultas, en los niños sí. Lo aclara bien la reglamentación que no hace falta tenerlo puesto. ¿Contaban? Sí, contaban con salvavidas, por supuesto, con salvavidas, bueno, tienen de todo. Es más, él dispara el ILS, que es una ubicación satelital mundial, dispara el SOS y lo van a buscar. Por eso salvan a uno de los tripulantes. ¿Hay otro tripulante también desaparecido? Sí, uno, bueno, el chico que es el que tripulaba la lancha, que tiene la matrícula como corresponde, la habitación como corresponde, el seguro como corresponde, todo lo que le pide al club, bien, perfecto. Martín Parodi. Y el otro, desaparecido, sí, no sabe, bueno, está en la lista que se hace un despacho acá antes de salir, y no hay restricción de navegación. O sea, algunos dicen, no se puede salir de noche, sí, la habilitación que tiene él le da para salir de noche. Correcto, o sea, para que quede bien claro, Ángela, por las dudas. Y bien, retomamos toda la actividad informativa, como siempre, en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Nos vamos a ahogar seguidamente a conocer detalles de dos hundimientos de distintos buques importantes, por cierto, que se van a dar próximamente. Estamos hablando concretamente de la tarea que se va a llevar a cabo en el Parque Submarino Cristo Rey, de la ciudad de Mar del Plata, donde van a ser sumergidas, hundidas, estas dos embarcaciones. Una de ellas tiene nada más ni nada menos que 60 metros de eslora, y toda la preparación concretamente para este proceso de hundimiento tomó nada más ni nada menos que dos años de preparar precisamente a la embarcación para tal fin. Tenemos todos los detalles. Un nuevo hundimiento, ya vamos por el cuarto. El primero fue en el 81, que fue el Cristo Rey, que dio origen al parque, al Parque Submarino. En el 2014 fue el Cronómeter. En el 2022 el Simbad. Y bueno, ahora, 2024, el Sirius. ¿De qué se trata? Bueno, un parque submarino es un arrecife artificial. Lo que se hace es que se ponen diferentes cosas para poder ir a bucear y se crea un arrecife artificial, en vez de natural, un arrecife artificial. ¿Y este último buque? ¿Qué características tiene? Bueno, es un buque de pesca de 60 metros de eslora, de la firma Maronti, que lo donan, no solo donan el barco, sino que donan, o sea, toda la plata que sale a listarlo, todo eso corre por cuenta del armador, es el que pone toda la plata para poder hundirlo y que Mar del Plata tenga un barco más. Es digno de aplauso porque, bueno, acá no hay un interés de la gente de loba pescara de Maronti y no bucean y, bueno, hacen un bien a la ciudad, ¿no? ¿Y qué genera que haya un buque nuevo en ese lugar, en ese arrecife? Bueno, se crea una, o sea, al crearse un arrecife se genera un polo de vida, una cadena trófica donde empieza a haber primero vida microscópica, después hay algas, peces que comen las algas, otros bichos que comen esos peces, bueno, es una cadena trófica que es realmente increíble. Nosotros hicimos un trabajo en el año 2022 con el Simbad, donde se pusieron placas, la universidad, el proyecto Vioda, está el doctor Gensano, el doctor Mereta, la Universidad de Mar del Plata, pusieron placas de acrílico sobre el Simbad en diferentes lugares y en diferentes posiciones y se fueron sacando a medida que iba trascuniendo el tiempo. Y en seis meses el barco tenía, toda la vida que hay en Mar del Plata, ya la tenía, toda la vida que hay en la zona, ¿no?, de Mar del Plata, ahí, ya la tenía impregnada el barco. O sea, no se veía la chapa, era todo vida e increíble. Entonces eso habla de la riqueza que nosotros tenemos en el mar. Y bueno, nosotros pegamos y buceamos, pero también tiene un fin científico, ¿no?, que es un trabajo en la universidad. Para ubicarnos geográficamente, ¿a qué altura de la costa estaría este arrecife? Y del faro, si uno mira hacia el horizonte, cuatro millas son siete kilómetros, más o menos, mar adentro. Ahí hay una zona que es una zona habilitada para esto, donde no pasan barcos de pesca. Bueno, es una zona que se preparó para poder hacer un parque submarino, ¿no? Así que bueno, vamos ya por el cuarto y va a ser uno de los más grandes de la Argentina. ¿Qué genera esto? ¿Un nuevo público de turismo extranjero? Y esto genera, bueno, mucho público nacional, porque, bueno, uno se puede viajar, muchos vienen acá. Y público extranjero, esto sale en revistas de todo el mundo. Es decir, que hay que ser un barco, es todo un acontecimiento para la actividad. Entonces salen publicaciones en todo el mundo. Y bueno, a nivel nacional hay adhesión de... El barco tiene 30 placas puestas de escuelas de toda la Argentina que adhieren al hundimiento. Es decir, es un evento súper importante para la ciudad. No es algo común, digamos. Gracias, Ricky. Muy amable. Que tengas un lindo día del amigo el próximo día sábado. Vamos a otro de los temas porque cierra próximamente el ANSES ubicada en la Avenida Constitución. Aducen que es por costos de mantenimiento. Se abre la posibilidad de la reapertura del ANSES-IGA, la que está ubicada allí junto al Hospital Internacional General de Agudos. El testimonio de la delegada regional. Por cuestiones operativas, vamos a desvincular el contrato. No se está cumpliendo la locación y está previsto que se produzca el cierre de la oficina de Constitución. ¿Qué pasaría con los empleados que están ahí? Los empleados van a ser redistribuidos. Obviamente en todas las oficinas que tiene la ciudad. Mantuve con ellos varias charlas y se ha tenido en cuenta en los lugares donde han querido desempeñar su labor. Obviamente que hay cuestiones que se han podido llevar a cabo según lo pautado y otras no, pero tiene que ver con la organización que está teniendo básicamente el organismo ANSES y van a ser redistribuidos en las oficinas básicamente. No hay ningún tipo de cese, de despidos. Son solamente reubicaciones. O sea, a través de un trato informal con el locador, que no pueden seguir manteniendo ese local, ustedes van a cerrar esa oficina. ¿Y qué pasa con la gente que se atendía ahí, que lo utilizaba como un lugar para poder hacer sus trámites? ¿Van a buscar otro punto para trabajar? La realidad es que se está evaluando sinceramente esto, porque básicamente no queremos perjudicar al ciudadano, que es el que siempre se acercaba a la oficina por uno u otro trámite. Entonces, más allá de que se pueden acercar a cualquiera de las oficinas que tiene la ciudad, tenemos en el puerto, en Batán, se va a reabrir la oficina oeste en un lapso inmediato, que es la del hospital regional, tenemos la de la avenida Independencia y la del URO, el ciudadano puede ir a cualquiera de esas oficinas. Más allá de eso, estamos evaluando abrir un punto de contacto en las zonas aledañas a lo que comprendía la oficina de constitución para poder dar respuesta a los vecinos. Entonces, para sintetizar, los empleados no van a ser santeados, no van a ser despedidos, simplemente reubicados de acuerdo a las condiciones que ellos están pidiendo debido a situaciones personales, ¿no? Sí, sí, totalmente. Básicamente la gestión se ocupó de tratar de que el empleado en esto de redistribuir su lugar de trabajo pueda estar conforme. Sabemos que no es fácil, sabemos que no todos van a estar conformes con esta situación porque es imposible lograr en su totalidad que ellos puedan hacerlo de esa manera, pero sí tuvimos contacto con ellos para tratar de que esta situación, que es sensible, sea del menor impacto posible en cuanto a lo personal. Nosotros queremos que las oficinas sigan funcionando como están funcionando y la verdad que para eso hay que tener en cuenta al empleado, básicamente.